¿Qué es esa onda? Ah No, espérate, me tengo que acercar, me tengo que acercar ¿Qué es? Uy ¿Qué será eso? No entiendo ¿Qué es eso? Nunca había visto eso Uff, uff Se está subiendo Suave, 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 que no se me pierde la vista Nunca había visto eso Uff Se fue, se fue, se fue, miércoles Ah Tengo que seguirla Vamos Tengo que seguirla No suave, puede perder No, 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 no Se fue Qué susto, loco Esta cárgula jamás había sido grabada Y menos se había visto de día Un lugareño de nombre José Antonio Logró captar a esta criatura En lo más alto de la catedral Mira, amor ¿Qué está grabando? Sí, 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 estoy grabando A una criatura extraña Qué susto, marina Y qué gesto Increíble Ay, no, vamos, no, vamos, no Ay, no, vamos, no, vamos Gracias.